primero de noviembre de 2023 de todos los santos soy peter salvador pedro salvador aquí es de coris en el gran boca de perfil felinoide otorongo humanoide puma con algo de dragonoide algo recto es la piedra de la estrella de los petrolífos del gran pututo con espondidos las demás bestias de los trombos la quimera el grifo de coris vamos a hacerle tocar al apu o ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!